Volverás si dejas la esperanza, si sueltas la esperanza de que vuelva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro video del canal. Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Hablemos de cuándo vendrá esa persona, de cómo es necesario dejar la esperanza de que vuelva y cómo a su vez esto nos va a ayudar a que justamente se dé este escenario. Como te comentaba en el video de ayer, igual no toqué tanto ese punto, pero en la historia que te contaba de la chica con la que yo había salido y que las cosas no habían funcionado y que ella se había ido para regresar con su expareja, yo ni siquiera pensé en que volvería. Yo simplemente sabía que se iba a arrepentir de su decisión, por lo que ya te comentaba en ese video, pero yo no estaba esperando de que volviera. Yo la verdad no me interesaba que volviera y así sucedió. Y para serte sincero, no recuerdo los cuantos, sí pasaron meses, como uno o dos meses yo creo, de que tuvimos la última conversación y la di en el café, como te comentaba en ese video. Pero yo no estaba, te digo, contando los días, yo no estaba contando las horas o esperando ese mensaje. A mí realmente pasé, pasé de ello, pasé de esa esperanza. Yo simplemente quería volver a estar bien, como estaba antes de conocer a esa chica. Y justamente eso fue también lo que me ayudó a que se diera ese escenario. El dejar la esperanza y no enfocarme absolutamente nada en ella y enfocarme absolutamente todo en mí. Yo no mandé indirectas, yo no mandé, no puse estados, no puse historias. Creo que en aquel entonces todavía no existían los estados de WhatsApp y no sé si ya existían las historias de Instagram. Pero no mandé ninguna indirecta, ni siquiera la agregué, ni siquiera la bloqueé. Simplemente digo, borré su número telefónico. Y lo más importante, más allá de las acciones concretas que hice o dejé de hacer, es que no tenía la esperanza de que volviera porque realmente no me interesaba. Y se dio ese escenario. Se dio ese escenario que ya regresó. Sin embargo, yo luego de mi recuperación, de mi trabajo interno, pues ya no me interesaba volver a tener una conversación siquiera con ella. Y eso es justamente la idea que quiero que te lleves el día de hoy. Que cuando dejes la esperanza de volver o de que ella vuelva o de que él vuelva, justamente es más probable que se dé esa búsqueda. Y ya en su momento sabrás qué decidir. ¿Por qué? Porque si no dejamos esa esperanza de que vuelva, muchas de nuestras acciones de manera inconsciente o consciente van a estar dirigidas hacia él o hacia ella. Y esa persona, créeme, que se va a dar cuenta que sigues siendo una opción. Y lo que hace que las personas regresen es la pérdida, el ver que te perdieron. En este caso, esa chica vio que me perdió. Y sobre todo la duda de si pueden recuperar o no lo que anteriormente tenían. Si tú le sigues mandando indirectas, si tú sigues comunicándote con esa persona, te digo directa o indirectamente, esa persona no experimenta la pérdida. Esa persona no tiene la duda de si te puede recuperar o no. Porque, consciente o inconsciente, sabe que lo puede realizar. Por eso es importante, insisto, dejar de lado esa esperanza. Y para ahondar más en el tema, traigo de nueva cuenta otro invitado. Bueno, es un invitado ya recurrente aquí en los videos, que es este librazo de estoicismo cotidiano. Y la reflexión del día de hoy es, o una de ellas es, solo son pesadillas. Dice, cuánto dolor nos han infligido los males que nunca han sucedido. Sufrimos muchas veces más por lo que pasa en nuestra imaginación que por lo que pasa en realidad. Y justamente estas pesadillas que pasan más en nuestra imaginación, te digo, son muchas veces las cosas que no nos dejan soltar esa esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que no nos busque, tenemos miedo de que nos olvide. Y bajo esos miedos seguimos actuando, dando presencia directa o indirecta. Si nosotros nos olvidamos de esos escenarios, de esos males que nunca han sucedido y que probablemente no sucedan, es más probable que soltemos esa esperanza. Te digo, yo en ese escenario no pensaba de que ya me olvidó, no significa nada para ella, no va a volver. Yo simplemente no pensaba absolutamente en ese escenario. Entonces no tenía, quieras o no, estos males imaginarios, esas pesadillas imaginarias. Y eso te digo, es justamente lo que debemos aspirar. Soltar paso a paso también la esperanza, porque la esperanza está ahí, está viva de que vuelva. El miedo a que no vuelva también va a estar ahí. Pero paso a paso, día con día, tenemos que irlo soltando, tenemos que irlo trabajando, asimilando, y sobre todo asimilando los beneficios que tenemos, que experimentamos cuando soltamos esa esperanza. Yo no te puedo pedir que ya no tengas la esperanza de que vuelva, porque eso es algo muy fuerte, es algo muy doloroso, es algo muy intenso inclusive. Pero sí que día con día vayas trabajando en prepararte. Ahorita vamos a ver una frase al respecto, pero sí prepararte para ese escenario, no porque no se vaya a dar, porque te digo, es más probable que se dé cuando soltamos la esperanza, pero es lo que nos ayuda a avanzar en el proceso. Si nosotros seguimos con esa esperanza, ni recuperamos a esa persona, ni nosotros nos recuperamos. Y siguiendo con la frase o la reflexión de acá del libro, dice, muchas cosas que nos molestan son producto de la imaginación, no de la realidad. En un sueño, cuando estamos soñando, cuando estamos dormidos, nunca nos detenemos a pensar, ¿esto tiene sentido? No, seguimos la corriente del sueño. Lo mismo sucede con nuestros arrebatos de ira, temor, o cualquier otra emoción extrema. Es decir, cuando nosotros tenemos o experimentamos ese miedo de que esa persona no va a volver, ese miedo de que esa persona simplemente nos va a olvidar, muchas veces nos dejamos ir conforme a ese miedo, conforme a ese temor, y vamos fluyendo bajo esa emoción y podemos hacer cosas o llegar a hacer cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y eso te digo, simplemente ni recuperamos a esa persona, esa persona no regresa o regresa, pero simplemente regresa con tanteos o regresa simplemente para ver que seguimos siendo una opción. A lo mejor le aplicamos contacto cero por unos días, tal vez semanas, y no ha experimentado la pérdida, pero tiene la duda, le ha nacido la duda de si hizo lo correcto o bien de si puede recuperarte o no. Y corrobora que sigues ahí disponible para él o para ella y se vuelve a ir. Y este tipo de escenarios se da muchas veces por ese temor, por esa imaginación que te digo, no la llegamos a frenar, no nos detenemos a pensar. Esto tiene sentido. Tiene sentido que le deje la puerta abierta a una persona que ya se ha ido anteriormente y se ha vuelto a... que ha regresado y se ha vuelto a ir. Tiene sentido que le esté dejando la puerta abierta a una persona que no ha demostrado cambios. Tiene sentido que le siga dando la oportunidad a una persona que simplemente regresa, me desorganiza todo mi proceso y de nueva cuenta se va como si nada. Entonces, dejemos o soltemos esas pesadillas que, insisto, simplemente no nos van a... no nos van a dejar avanzar en el proceso de recuperar, ya sea que quieras la atención de esa persona o bien lo más importante, lo más trascendental que es tu recuperación. Dice, lo que te provocó no fue real. Tu reacción sí. Es decir, los miedos que tú tienes en tu cabeza muchas veces no son reales. Vamos a suponer, te digo que tú ves alguna publicación de esa persona en redes sociales y ya te vas súper intensa, súper intenso, imaginándote escenarios de que ya está con alguien más que está teniendo la vida más promiscua y acostándose con medio mundo y a lo mejor le mandas un mensaje o le hablas y le dices y le reclamas. Y lo que pasó no fue real, pero la reacción que tuviste sí fue del todo real. Entonces, así una situación falsa genera consecuencias reales. Un miedo falso a perder a esa persona genera consecuencias reales que es nuestro estancamiento en este proceso. Claro que soltar la esperanza de que vuelva, claro que dejar de esperar de que vuelva no es algo sencillo porque te digo, es mucho el temor lo que nos obtiene, es mucho el temor que tenemos que que no nos busque. Implica ego, implica, te digo, miedo, implica autoimagen, implica nuestro autoconcepto. Si no me busca es porque no soy suficiente, si no me busca es porque nunca me quiso. Por eso es tan difícil soltar la esperanza, por eso es tan difícil dejar de esperar y no tiene nada de malo que nos cueste trabajo soltar esa esperanza. Tú no te preocupes o no te estreses si yo te digo, suelta la esperanza y no puedes soltar esa esperanza. Insisto, es normal que te suelte, por eso día con día vayamos trabajando y soltando paso a paso esa esperanza. ¿Y por qué? Dirás tú, Alonso, ¿Por qué me tengo que aferrar a soltar esa esperanza cuando es lo que yo más quiero, cuando es lo que más yo deseo? Y para eso me gustó mucho esta frase que te voy a compartir de este mismo libro que dice prepárate para la tormenta. Dice, hoy hay meteorólogos y expertos que pueden predecir los patrones de una tormenta con bastante exactitud, refiriéndose al clima, al clima del día con día. Solo estamos indefensos frente a un huracán si nos negamos a prepararnos o ignoramos las advertencias. Si no contamos con un plan, si nunca aprendemos a asegurar las ventanas, estaremos a merced de esos elementos externos. Y aquí con esta analogía del clima, lo mismo puede pasar con una con una expareja con esta situación. El meteorólogo por así decirlo pueden ser ese tipo de videos, mis libros o otros creadores de contenido que te van diciendo pautas de lo que puede llegar a pasar y si pasa y tú no tuviste un plan de acción, si tú no viste qué acciones hacer si no sabes qué hacer frente a un tanteo por ejemplo o no sabes cómo reaccionar ante que vio tu historia o no sabes cómo reaccionar o qué medidas tomar porque lo viste o la viste en una en una historia que salió de fiesta pues eso también es necesario por nuestra parte realizar las acciones necesarias y si hablamos de soltar la esperanza es prepararnos también para la tormenta que te digo a lo mejor no quieres ver pero es una posibilidad a fin de cuentas que es que no vuelva y es muchísimo mejor estar preparados para que no vuelva a estar a expensas de una esperanza que no tenemos la certeza de que se vaya a actualizar es decir estar a expensas de la esperanza de que vuelva es mejor estar preparado para lo peor que prepararte para algo no tan peor que es algo positivo porque probablemente es lo que tú quieres y no estar preparado para lo peor si me explico o sea tú prepararte para que vuelva y que no vuelva y no te preparaste te digo para el escenario más catastrófico por decirlo de alguna forma por eso es tan importante soltar la esperanza para prepararnos para lo peor y si pasa lo peor que es que en este momento tú lo ves como lo peor pero en su momento puede ser que lo veas como lo mejor pero te digo es mejor prepararse para algo que no queremos que suceda que es que no nos busque a estar nada más preparados para que nos busque y que no nos busque ¿me explico? es medio medio rebuscado pero creo que se entiende la idea es mejor prepararse para el escenario que a lo mejor no queremos que suceda y que existe esa posibilidad queramos o no o que inclusive si se da esa busca veamos que no nos conviene por eso es tan importante prepararnos desde ese punto de vista prepararnos para la idea o soltar la esperanza de que no vuelva una para prepararnos como te digo para lo peor o no lo peor sino para que no suceda algo que nosotros queremos pero también porque es más probable que pase justamente como el ejemplo que te venía contando de la historia de de la historia que te conté el video pasado y que ya medio vimos en la en la introducción de este video y lo mismo te aseguro que te ha pasado a ti en otros escenarios tal vez ahorita con esta persona estás muy ensimismada muy ensimismado pero probablemente te ha pasado en otras historias o has visto historias semejantes con amigas con familiares hermanos hermanas que se da esa búsqueda una vez que ya hemos superado una vez que ya hemos sanado como dice por algo existe esa frase en internet de que parece que las exparejas tienen radar para detectar cuando ya los estamos superando entonces entre más sueltes esa esperanza aumenta y es real esto no es ninguna ninguna mentira que la búsqueda de esa persona o la posibilidad de búsqueda de esa persona aumenta ahora bien nosotros nos toca prepararnos no solamente para esa para lo peor que venimos mencionando que probablemente no suceda lo que nosotros queremos pero también prepararnos por si sucede un tanteo es decir nos preparamos para insisto entrecomillado lo peor pero también eso nos va a ayudar para estar listos para un momento donde probablemente venga un tanteo y nosotros simplemente nos ilusionemos y no sea nada de lo que nosotros creemos que esa persona simplemente venga a reafirmar su ego por eso insisto volviendo al ejemplo de los meteorólogos si ya sabemos más o menos qué pautas van a pasar si tomamos ciertas medidas es decir si yo dejo de buscar si yo suelto la esperanza de que vuelva si hay nubes en el cielo es probable que llueva me voy a preparar con un paraguas si yo dejo de buscar a esa persona es probable que venga nada más a tantearme me voy a preparar para ver cómo voy a reaccionar a ese tanteo por eso es importantísimo que soltemos insisto esa esperanza o dejemos de esperar la búsqueda de esa persona pero también prepararnos para la posibilidad de que vuelva a tantear nada más y sobre todo prepararnos como te digo para lo peor o para que pase algo que de momento no queremos pero que sí en su momento podamos verlo como algo sumamente positivo o que bien te digo sea esa búsqueda y sea algo que ya no queremos como la historia que te conté al principio esa chica volvió pero era algo que yo no quería y por qué volvió porque yo simplemente dejé de esperarla si te gustó el video te invito a que te suscribas si nada nos vemos en el siguiente hasta luego chao chao chao